Fuimos al acto de Ignacio Garriga, todo sin problema. El problema sucedió cuando acaba el acto, vamos a Plaza Puentevedra, tres compañeros y yo, llega un hombre sin conocernos ni de nada. Se nos queda mirando, se nos acerca riéndose. Va directo hacia mí y me dice, puta España, sonriendo, puta España, estarás contento, fascista de mierda. Se queda mirando un rato hacia mí, me da un guantazo en la sien y al acto seguido un piñetazo en la boca, donde me revienta el labio y cuando huye grita, fascista, y sale corriendo por toda plaza Puentevedra. No van a conseguir que tengan esperanza, queremos ir más atrás de todos los ciudadanos. Los jóvenes tienen que entender que nosotros vamos a tener una violencia, nosotros no nos vamos a quitar la libertad, que tenemos derecha de excretar y que vamos a ir a todos sitios a contar la verdad de lo que está pasando y a defender todas nuestras ideas, que yo creo que son buenas para España. ¡Suscríbete al canal!